Muchas familias están ahora entre cuatro paredes o en nuestras casas por esta emergencia sanitaria que tenemos. Para eso vamos a ver los tipos de familia que tenemos y qué debemos hacer porque ya muchos nos estamos jalando los pelos, ya no sabemos qué hacer. Algunos papás están molestos, no le ayuda la mamá y un montón de cosas y sí quiero que usted se identifique a qué familia pertenece. Bueno, estamos con nuestra querida psicóloga Lucía Figuera. Muy buenas noches, Lucía. A ver, de lo que conversábamos, querida Lucía, decíamos que hay tipos de familias y hay una en especial, que el papá es la cabeza del hogar que siempre ha estado fuera, llega tarde a la casa. ¿Qué pasa con ese papá ahora cuando tiene que estar las 24 horas dentro de la casa? Buenas noches, Doc. Correcto. Verá, normalmente está acostumbrado a salir, está acostumbrado a estar activo en la calle. ¿Qué pasa si está dentro de casa y no está realmente activo? Se carga de ansiedad, de frustración, de impotencia, más si no está produciendo dinero y esto le genera un malestar bastante importante. Esta persona puede tender a deprimirse o inclusive a refugiarse en el alcohol, que es también una situación complicada. Esa sería su forma de reaccionar. Podría ser una opción. Hay personas que tienden a irse hacia la pasividad. Entonces, ¿qué hago? Me desmotivo, me desanimo, me quedo en casa, estoy aburrido, no sé qué hacer y empiezo a distraerme con lo que tengo al frente. Y si realmente no tiene un buen distractor, pues tiende a buscar el alcohol como un refugio para canalizar la depresión. O sea, ¿qué puede hacer esta persona? O sea, ¿qué puede hacer esta persona y cómo puede ayudar el entorno de la familia en esta persona con esta característica de familia? Sí, lo primero es entender y aplica para todos. Es algo transitorio, ¿ok? Yo no voy a estar en la casa de por vida. Ya. Segundo, si yo soy cabeza de hogar y me preocupa el no poder estar produciendo en este momento, puedo buscar alternativas, puedo buscar otras opciones, inventarme un oficio, descubrir algo, utilizar tutoriales. Hay muchos recursos que nos permiten a nosotros prepararnos y ir un poquito más allá. Y no todo en la vida es trabajo. Perfectamente puede aprender un idioma nuevo, estudiar un curso, capacitarse para algo en lo que tal vez le pueda servir de plus para su trabajo. Perfecto. Hay una serie de... Vamos con la segunda familia. En cambio, hay otras familias que imagino debe ser más la angustia porque el papá trabaja, la mamá trabaja, los chicos se quedan con abuelita o se quedan con una tía o se quedan con una empleada doméstica. Y aquí debe ser un rebulicio total. O sea, si con uno hay un problema, imagínate con dos, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué puede pasar en estas familias? Claro, tienen una particularidad. Ya. Ambos trabajan. Se supone que ambos están acostumbrados a otro ritmo. Muchas personas solicitan el apoyo de un servicio de limpieza o de alguien que se encargue de la familia, de los niños, de la abuelita, etcétera. Si esa persona no está porque estamos en una situación de emergencia sanitaria, pues toca improvisar. Y ese improvisar implica que debo ejercer todos los roles. Debo ser mamá, debo ser ama de casa, debo mantener la cocina, debo dedicarme a mi trabajo, debo ayudar a los niños con los deberes. Y todo tratando de manejar un equilibrio entre mis distintas actividades y mis distintos roles. Ni nadie cargarse toda la responsabilidad, o sea, no cargarse toda la responsabilidad de la casa, toda la responsabilidad de todos, sino repartir las responsabilidades. Ahora eso es difícil. ¿Cómo hago si nunca estuvimos acostumbrados a hacer nada en la casa? Esto es algo nuevo para la familia. Los hijos ni sabían lavar los platos, ni sabían cómo barrer. La mamá algo, algo sabía, el papá menos. ¿Sería bueno repartir algún tipo importante aquí, querida Lucía? Delegar. Saber cómo delegar. Es una emergencia sanitaria, pues tenemos que aprender cosas nuevas y tenemos que adaptarnos a la situación. No podemos solo esperar a que todo recaiga sobre mamá, porque se supone que mamá debería hacerlo. Realmente no se supone. Todos tenemos que colaborar y trabajar como equipo. Vamos con recomendaciones generales. Vamos. Pero antes tú querías decir algo antes de las recomendaciones generales que era muy importante. Sí, hay dos cositas bien importantes. La primera, estemos atentos, porque la depresión y el miedo están tocando la puerta de muchas casas. Ya. Y estos dos factores, depresión y miedo, actúan de la misma manera. Si me contagio yo de esto, contagio al resto. Y hay algo muy valioso. Nuestra única arma ante el virus es nuestro sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico se deprime o se afecta por estados mentales negativos, por ansiedad, por estrés, por nervios, por preocupaciones, por miedos o por soledad, nosotros estamos mucho más propensos a contagiarnos del virus. Y si es algo que se contagia de persona a persona porque el ambiente se siente tenso o ansioso, pues no solamente yo voy a estar en riesgo, sino también mi familia. Y algo muy importante también, los niños absorben como una esponjita la ansiedad, el miedo y la angustia. Tengamos mucho cuidado con lo que le estamos haciendo sentir a los niños. ¿Ok? Es decir, tenemos que esperar que haya una emergencia sanitaria. ¿Para qué, Lucía? Sí. Yo pensaba un poquito, reflexionando sobre este tema, realmente necesitamos una emergencia sanitaria para darnos cuenta de que no sabemos cómo lidiar o cómo convivir con la persona que duerme a nuestro lado o cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo hablar con ellos, cómo entendernos con nuestros padres. Terrible. Hemos estado evitando estas situaciones, quién sabe cuánto tiempo preocupados en el afuera, en el hogar, lo que está ocurriendo fuera del hogar y no nos hemos estado preocupando por resolver realmente lo que está pasando adentro. Y que ahora estamos enfrentando, ¿no? Correcto. Ahora que la emergencia sanitaria nos obliga a quedarnos en casa, pues nos damos cuenta de que no tenía ningún sentido engañarnos y evitar convivir con otros. Ahora sí, cortito. ¿Cómo controlar los pensamientos? Tips importantes. Tenemos dos minutos, Lucía. Sí. A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, las cosas no pasan de la noche a la mañana. No es que yo desactive un chip y ya no controlo los pensamientos. Mentira, no funciona así. Lo primero que tenemos que hacer es empezar con pequeñas actividades que nos ayuden a sustituir esos pensamientos, ¿sí? Si yo estoy pensando en algo desagradable en este momento, pues lo primero que tengo que hacer es dejar de pensar en eso, tener fuerza de voluntad y decir, listo, hasta aquí llego. Yo me voy a dedicar a hacer esto y no voy a seguir pensando en esta situación en particular. Cuestión de decisión. Cuestión de decisión. Primero, cambiar actividad para salirme, desengancharme de ese pensamiento. Correcto. Hay que tener autodominio. Todo ser humano debe desarrollar autodominio y autocontrol. Eso es lo principal y creo que es uno de los mayores retos que tenemos con esta crisis sanitaria. ¿Alguna otra pauta más, querida Lucía? Sí, hay muchas cosas importantes, pero yo creo que lo principal es mantener un estado anímico positivo. Las hormonas que están asociadas a la felicidad son las que mantienen nuestro sistema inmunológico estable. Sí es importante que nosotros podamos tener, digamos, momentos agradables, divertirnos en casa, romper un poquito la rutina, porque también los niños están saturados de todo lo que está ocurriendo. Si necesitamos practicar la relajación. Si la persona está sintiendo nervios, ansiedad, preocupación, tristeza o depresión, debe buscar el apoyo de un psicólogo lo antes posible. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí están los teléfonos 1-800-233-284. Muchos de nuestros profesionales están haciendo telemedicina y atendiéndoles a ustedes en estas situaciones complejas, porque muchas veces ni nos dimos cuenta que nuestra familia era así y ahora realmente nos damos cuenta en qué familia hemos estado viviendo. Gracias, Lucy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos en una pausa. Aquí nace un nuevo estilo de vida. Ya volvemos. ¡Gracias!